Y acá estamos en Berlín, hermoso día de sol, hay un globo ahí también flotando. Y bueno, estamos obviamente en la muralla de Berlín, que ustedes saben que 2,7 millones de personas escaparon, pasaron de un lado hacia el otro, y fue justamente por eso que construyeron este muro. ¿Por qué querían que la gente dejara de pasar del este hacia el oeste después de la Segunda Guerra Mundial? Fue construida en 1961 y fue derribada en 1989, en total estuvo 27 años, 28 años esta muralla y 136 personas murieron intentando pasar de un lado para el otro, porque obviamente con esta muralla que tenía unos 120 kilómetros más o menos, ellos podían controlar realmente el que quería escapar y eso obviamente estaba prohibido. Este es uno de los lugares más visitados aquí en Berlín y ahora quedan nada más que unos 200 metros. Hay mucha gente que se lleva para el asito de la muralla, obviamente no está permitido, porque está con una baranda acá para que uno no vaya a arrancar un pedazo de la muralla de lo que queda. Se ven los materiales con los que estaban hechos, que obviamente hay metal adentro de todas las murallas y es bastante alta, o sea, yo tengo casi 2 metros, eran unos 4 metros de alto más o menos y se puede ir, si no, a librerías por acá cerca y te compras un señalador, por ejemplo, de un libro y viene con un pedacito así chiquitito, chiquitito de una piedrita de la muralla puesta adentro del marcador de libros. No sé, por supuesto que hay un montón de souvenirs y remeras y demás, pero todo esto tiene que ver con recordar una época que fue muy horrible aquí en Berlín.